¡Suscríbete al canal! Y esto es cierto, es decir, si piensas negativo vas a estar tropezando, si piensas demasiado positivo también, o sea, hay que tener un equilibrio un poquito en lo que pensamos y al final nos suele definir bastante. Desde aquí os quiero lanzar una, ¿cómo decirlo? Un globo sonda bomba bombazo bomba bomba bomba. ¿Por qué? Mucho cuidado, mucho ojo con lo que la gente piensa que puede hacer en Portugal. Porque eso se va a acabar. Ya explicaré por qué. Hay gente que está mintiendo mucho sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y tener mucho cuidado, ¿vale? Solamente os digo eso. La gente que ya estéis, si alguno ya está, que se ande con el macho colgando, porque a partir de enero cambian muchísimas cosas. Por cierto, os sonará bastante tributación de criptos al 28%. ¿Eso quiere decir que no se pueden hacer cosas? No. Por supuesto que se pueden hacer cosas. Pero, cuidado, ¿vale? Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, una cosa, si miras mi éxito, mira también mi sacrificio. Porque a lo mejor estás confundiendo una cosa con la una y la una con la otra y al final es un todo. Bien, dicho esto, ¿qué narices pasa? ¡Uh! ¡Qué mal tengo yo esto! ¿Qué narices pasa con Bitcoin? Pues que lo que no ha hecho todo el día, ¿vale? Por eso decía, hago vídeo o no hago vídeo porque es que estaba todo como un poco matadillo. Lo que no ha hecho todo el día, lo está haciendo en última hora. Mira, en una hora. Fijaros, ¿ves? ¡Pum! Lo que no ha hecho todo el día, lo hacen en una hora. Y esto, esto es Bitcoin, efectivamente. Estamos llegando a un punto en el que parece que hay un desgaste. Y de repente hace ¡Pum! Y deja todo el mundo diciendo ¡Ay, va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que, no sé, ¿qué ha pasado? Si hay alguna noticia buena o una noticia mala, no tengo ni idea. ¿Vale? Pero la realidad es esa. El SP500, ¿vale? Fijaros lo que ha pasado. Que bueno, caigo, 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 caigo. Y si no vamos a una hora, ¡Pum! Lleva tres horas subiendo. ¡Anda! Pues al final va a ser que algo, algo de correlación puede ser que haya, ¿eh? A mí llamarme loco, pero algo puede ser que haya. No sé. En fin. Importante. En una hora, pasando 50% de fuerza, ¿vale? Es súper importante. Porque es lo que nos puede hacer pegar un pequeño latigacillo. No creo ni siquiera, fijaros lo que os digo, ¿eh? No creo que ni siquiera haya fuerza para poder pasar, a lo mejor, este punto anterior. Pero, si nos fijamos, ¿dónde está el precio? ¿Dónde estaba en este momento? En este momento de precio, el RSI. Estaba muy por encima y aún así, ¡Pum! Subió. Con este, esta diente de sierra que hizo aquí. Pues lo mismo, hasta lo sobrepasamos. Podría ser, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta noche. Y qué tal va cerrando, primero, la vela diaria. Y, segundo, ya sabéis que a mí me gusta cuatro horas. La de cuatro horas está muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar, pero sí tiene que cerrar por encima de esta, ¿vale? Sería lo suyo. Y si hiciera por encima de esta, ya ni os cuento. Pero, ¿qué os puede pasar? Lo mismo que pasó aquí, ¿veis? Como tiró hacia arriba y al final se desinfló. Esperemos que esta ya sea la que, sea la buena, la buena de verdad. Pero para que sea la buena, ¿qué tiene que hacer? Pasar por encima de la 17.150 y hacer aquí banderita. Un poquito de banderita para luego ya salir disparada por encima del máximo anterior. Si no, es bastante difícil, bastante complicado. No obstante, todo esto no deja de ser una lateralización. Tampoco son unos porcentajes muy importantes. Estamos hablando de un 2,5 entre máximos y mínimos de cierres. No es ninguna barbaridad. Entonces, bueno, entre que no es ninguna barbaridad y si nos vamos a diario, bueno, pues tampoco es que haya muchas ganas, mucho verde. Bueno, pues ya hemos empezado un nuevo día a ver qué tal culmina. Yo sigo pensando que si tuviésemos que caer desde aquí, ya habríamos caído. Que lo ideal es venir, romper e irnos a la zona de los 18,5, más o menos, ¿vale? Ya veremos en cuánto y medio, pero vamos, la zona central ya os dije en varias ocasiones, ¿vale? Este apoyo que hay aquí, ¿vale? 18,200 con este máximo que hay aquí, ¡pam! 18,200, ¿vale? Pues coincide uno con el otro. Es el que yo creo que es, de momento, el siguiente objetivo, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos ir a por el de momento. Bueno, pues si el SP500 es futuro, ¿vale? De momento está diciendo, venga, no, vamos para ir para arriba, vale, guay. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues algo muy parecido. Pero, pero, bueno, estamos en esa línea de tendencia. Estamos en esta línea roja que es muy similar a lo que pasa en Bitcoin. La de 1290 que lleva con nosotros ya un montonazo de tiempo, ¿vale? Veis todos estos máximos que hay aquí, estos apoyos que hay aquí. Estamos intentando romper la lanza, ¿vale? Y ahí va, señoras y señores. ¿Veis? Este apoyo que hay aquí. O sea que es una línea súper importante, ¿vale? Para Ethereum también. Con lo cual, bueno, pues está todo bastante en consonancia. El total market, en lo que ha sido el día de ayer, ha subido, ha subido un poquitito. Y, bueno, pues ahora mismo está, acaba de abrir, tampoco podemos tomar nada, ver nada. Pero, bueno, está bien que haya habido una vela verde después de la roja de antes de ayer. La dominancia de Bitcoin ha subido a lo largo del día. Está subiendo bastante más. Y, bueno, sin embargo, a pesar de que ha estado subiendo bastante, ¿vale? Bueno, dólar index, el rebote que tenía, bueno, que tiene ese mal, vamos a verlo aquí, no, aquí, ¿vale? En diario, segundo día consecutivo al alza, intentando otra vez la media de 200 retomarla. Esperemos que no la consiga. Yo prefiero que baje todavía un poquitito más y luego ya veremos. Pero las altcoins, TKO, fijaros, TKO que ha estado subiendo un 98%. Lo ha hecho bastante bien. Y ahora sigue al alza, creo, mi humilde opinión, ¿vale? Es que aquí puede hacer algún diente de sierra, tonto, y que a lo largo del día incluso se nos puede ir todavía a la zona de 0,50. Vamos a ver cómo quiere seguir. Ahí lo tenía por porcentaje de cambio, pero ahora me acaba de cambiar bastante. Bueno, el library case ahí ha subido bastante. Hoy, veis, bueno, es que no lo mide bien, pero el rebote que está metiendo es muy importante. Badger también está en un 7 y pico, velas, polis, los huevitos, crypto.com, CRO, Kronos. Ahora ves que como han cambiado por tres estas cosas de denominación. Bueno, pues la EMA-20 intentando. Ayer no pudo, hoy está intentando romperla, ¿vale? A ver si lo consigue. Lleva cuatro minutos y demasiado se ha movido en cuatro minutos para la mierda que se ha movido ayer. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, TKO lo hemos visto. El Titan Arena ha intentado hacer un movimiento muy rápido al alza y se lo está comiendo. KLV Trías y aquí cosas importantes. De momento no hay mucho que rascar. Ahora, en cuanto al resto del mercado, bueno, pues vamos a ir viendo qué tal. Bueno, TKO ya lo hemos visto. He hecho un día muy, muy bueno. A mí me ha encantado. La BDK también lo hemos visto, ¿no? Y sí que es que lleva un intento de salir este suelo que como salga, lo paje. Como no salió tan bien parado con la SEC, lo están vaciando bastante. Es lo único, pero bueno, a ver si aguanta. Entonces, bueno, vamos a ver Bitcoin. Vamos a ponerlo en cuatro horas. A ver si es capaz de romper esta jodida línea roja que tenemos aquí. Y nos lleva por fin a la zona de los 18. Evidentemente, 17.500 es una clave importante. En el momento que la rompamos estamos ya plantados en 18. Va a ser algo bastante... Creo que puede ser algo bastante rápido. Fijaros muy bien en la línea de tendencia en cuatro horas, ¿vale? Ya lo vimos el otro día y está cumpliendo muy bien del RSI. Yo utilizo RSI de 21, que hay gente que me lo pregunto todavía. Fijaros cómo a la perfección ha cumplido. Toque, toque, toque. Y hizo pim, pam, tómalas, gasitos. Y de momento está respetándola. Aquí es donde está la clave, ¿vale? Y aquí tenemos que hablar de cuál es la estrategia que llevas tú cuando entras o cuando sales. De momento, para mí, según nos está diciendo esto, la estrategia sigue siendo mantener la posición que tengas al alza. Si rompemos, evidentemente seguiremos al alza. Ahora bien, ¿en qué momento podemos decir cuidado, cuidadín, cuidadín, si rompemos esta línea? La del precio está bien. Sí, bueno, puede venir aquí, volver arriba. Pero normalmente, si rompemos esta es cuando la hagamos de verdad, ¿vale? Si rompemos esta encima, perder 50% que está al lado, pues nos puede hacer pegarnos una castañacita. ¿Vale? Ciertamente, puede ser una caída en línea de tendencia y luego en precio rebotar. Sí, pero un poco raro sería, ¿vale? Un poquito raro. Entonces, muy atentos. Si tu estrategia está basada en el RSI, estamos muy atentos porque en cualquier momento nos puede dar señal de que, oye, podemos tener una caída interesante. Interesante para mejorar una posición de largos, para lo que sea. Yo, de momento, esta línea de tendencia creo que la respeta. Aquí, como podemos ver, entre la línea horizontal y la diagonal estamos formando un pequeño triángulo. Bueno, pues si vamos cada vez más arriba, mínimos alcistas, máximos ascendentes y mínimos ascendentes, ¿vale? Pues este ha sido ascendente. Podemos hacer otro mínimo ascendente sin ningún problema y luego ya romper. ¿Podemos romper desde aquí directamente? Por supuesto que sí. Pero a mí me da que tenemos que tocar primero la línea de tendencia. Es lo que va. No importa que tarde un día más o un día menos. ¿Qué pasa? Que entre los festivos, que el día 8 es festivo en medio mundo también. Pero en los mercados no más es festivo. Entonces, bueno, podemos ahí tener en cuenta que el jueves debería ser un día en el que hayamos roto. Si no, ya sabéis qué pasa. Que nos pilla viernes, fin de semana después, un poquito tal. Y la semana que viene es hiper mega importante. Así que vamos, estamos a la espera de ella. Ahora, si los números que dan la semana que viene, que yo creo que van a ser buenos, acompañan. Y el mercado que te acompaña con ciertas liquidaciones que puede haber en el mercado todavía, todavía, de Génesis. Si Génesis no acaba muy, 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 muy mal y las noticias no vienen muy, muy, muy malas, pues es posible que tengamos ese rebote que buscamos hacia la zona de 20.000. Así que estamos muy atentos. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para cuando haya oportunidades. Y que la paciencia os acompañe. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau 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 chau. Gracias por ver el video.